Yo soy tu Dios que te esfuerzo, por Charles Spurgeon. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, Isaías 41.10. Cuando somos llamados a servir o sufrir, hacemos un inventario de nuestras fuerzas y descubrimos que son menores de lo que pensábamos y menores de las que requerimos. Pero nuestro corazón no ha de abatirse en nuestro interior, ya que contamos con una palabra como esta, en la que podemos apoyarnos, pues nos garantiza todo lo que podamos necesitar. Dios tiene una fuerza omnipotente y Él puede comunicarnos esa fuerza y nos promete que lo hará. Él será el alimento para nuestras almas y la salud de nuestros corazones, y así Él nos dará fortaleza. No se puede saber cuánto poder pondrá Dios en un hombre. Cuando la fortaleza divina viene, la debilidad humana ya no es más un obstáculo. ¿No recordamos épocas de trabajos y pruebas en las que recibimos tal fortaleza especial que nos sorprendimos de nosotros mismos? En medio del peligro, conservamos la calma. Ante la pérdida de seres queridos, teníamos contentamiento. Ante la calumnia, poseíamos dominio propio. Y en la enfermedad, éramos pacientes. El hecho es que Dios provee una fortaleza inesperada cuando nos sobrevienen pruebas inusuales. Nos levantamos por encima de nuestras débiles constituciones. Los cobardes hacen papeles de hombres. Los insensatos reciben sabiduría. Y a los silenciosos les es dado en el preciso instante lo que han de hablar. Mi propia debilidad hace que me acobarde, pero la promesa de Dios me vuelve valeroso. Señor, fortaléceme conforme a tu dicho. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41.10 Traducción por Alan Román Leído para Canal Edificando 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 Leído para Canal Ed53